Queremos el micrófono. ¿Con quién ponemos a mí? Giovanni Santos es de la dirección de asuntos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que usen el micrófono. ¡Que usen el micrófono! ¡Que nos escuchemos! ¡Micrófono! ¡Que nos gritan, que nos gritan en campaña! No se escucha, no se escucha, salgues el micrófono. Más de la boca. Que hable fuerte, como engañó la gente. ¡Que nos acompaña! Por favor compañeros. Por favor compañeros, silencio para poder escuchar bien aquí. Hemos venido aquí desde temprano. Es decir, que nos dejen pasar. Porque necesitamos entregar un documento. Venimos delegaciones de los territorios, autoridades indígenas ancestrales para entregar un documento junto al directivo del Congreso. Así de sencillo. Y los agentes de policía nos dicen, es que hay un amparo que se pidió por parte del Congreso de la República. Y que no se puede entrar porque está en riesgo la seguridad de los diputados. Y les pedimos a los agentes que nos presenten donde está el amparo. Está otorgado o está otorgado el amparo. Si está otorgado el amparo, respetamos. Bueno, entonces, que salga junta directiva y que venga a recibir el documento. Y si no, en todo caso, puede echar la comisión, integrada por siete autoridades ancestrales, dos autoridades, más la delegación de la Procuraduría para que, ante ellos, y un medio de comunicación para que, ante ellos, se entregue el documento. Lo hemos hecho en otras oportunidades. Entonces, hoy, no sabemos en qué. No, no, no se dé esa posibilidad. Autoridades indígenas no somos el riesgo para nadie. Al contrario, somos la garantía para que haya armonía en este país. y que se nos vede el ingreso a un lugar donde se supone que están los representantes de los pueblos es una incoherencia. Todo lo que nosotros necesitamos es ingresar. Si tú ingresas en todas las autoridades, bueno, ya hemos dicho, van a ingresar siete autoridades ancestrales en representación de los demás, porque ahí prácticamente hay una reducción del ejercicio del derecho. van a entrar dos abogados y el personal de la PDH y un medio de comunicación. Eso es lo que queremos. Nada más. Si me permiten, en este caso, es una situación bastante sensible y tal vez es solo cuestión de que nos pongamos de acuerdo a ver cómo lo solucionamos, porque esta es una manifestación que viene en movimiento. El motivo de estar acá es entregar un escrito, llegar con el documento que lo pongo a sucede recibido, y todo continúa con normalidad, es lo que me están expresando acá. Entonces, la situación es que, como entendemos que hay un dispositivo de seguridad por el cual no puede llegar toda la manifestación en su totalidad, se estaba haciendo la negociación con PNC para que se permitiera el acceso de una comisión con los líderes para que llegaran y entregaran estos documentos y los que hicieran sucede recibido y ellos pudieran continuar con su manifestación, con el destino que lleven. Entonces, a raíz de eso surgió una petición accesoria. Entonces, entramos en una situación acá y dice, mire, no se le puede permitir el acceso, aunque hay un amparo, pero nadie tiene información del amparo. Pero eso es una cuestión accesoria. La situación original, que es lo que está deteniendo en este momento todo acá, y ya iba deteniendo por espacio hora y media, es que no han podido hacer entrega del documento. Entonces, ellos están en la disposición de que puedan venir a recibir el documento acá o ellos puedan entrar, entregarlo, le puedan sucede recibir y poder continuar. Bueno, entonces, el tema del amparo, de cuál es la situación del amparo, es accesoria en este momento. O sea, la petición original es poder hacer ejercicio de su derecho a petición y poder entrar al documento en el comercio. Déjeme preguntarle que, en principio, pues efectivamente se hizo una solicitud del amparo para que efectivamente las entidades del Congreso de la República se realizaron con la debida tranquilidad y con respeto, no solo a los... Puede ser más el micrófono de la boca, por favor. ...de el Congreso de la República. De esa cuenta, actualmente hay diversas actividades dentro del Congreso de la República por distintas condiciones, y entonces la instrucción que se giró es que para garantizar que efectivamente se cumpla con la dicha petición que a ustedes les asiste, el documento pueda ser recepcionado en la Dirección General. Con todo gusto se les va a recibir la petición y se va a trasladar a la autoridad. ¿Cuál es el problema ahí? ¿A qué se debe que Junta Directiva no quiere recibir la delegación del pueblo? Por cierto, nosotros hemos venido delegados desde los territorios a entregar un documento a los diputados, se supone representantes del pueblo, y por qué entonces no tienen al menos la sensatez de recibir la delegación de las autoridades para que se constate que se recibió el documento por parte de la Junta Directiva. Es la petición. Estamos haciendo en nombre de autoridades ancestrales. ¿Y cuál es la pena, cuál es la preocupación de Junta Directiva de no acceder? ¿Supone para ellos que nosotros seamos su riesgo? No creo. Entonces, queremos que usted haga la diligencia inmediata. Como no nos permitió ingresar todas las autoridades, estamos reduciendo la cantidad. Entonces, permítenos pasar siete autoridades, dos abogados y el personal del TPH. Así de sencillo. No hay ninguna otra petición, ¿verdad? Y si hay ahí, hay una debilidad en cuanto al ejercicio de esa práctica del Congreso de la República. No quisiéramos que eso se evidencie más. Mire, con todo gusto, las peticiones que ustedes quieran formularle a las autoridades del Congreso de la República, con todo gusto, se les va a hacer llegar. Pero sí les pido, por favor, su comprensión a efecto de que ese documento sea canalizado a través de la Dirección General y con todo gusto. ¡No! Esto debido a que los integrantes de la Junta Directiva actualmente se encuentran realizando diversas actividades como el gobierno de la República, y no se encuentran. ¡No hay una cobardea! Es que merece su felicidad. Lo mejor es que a todos ustedes que dirijan su felicidad. ¡No hay una respuesta negativa de no aceptarles cualquier pliego de peticiones que ustedes deseen! ... ... "...no puede ser posible que se pueda coordinar que puedan venir a recibir el documento acá? tomando del punto de vista que la lógica me dicen que no es lo mismo, que Rusia no aumentará... ¡Que sea la Junta Directiva! No los recomendó que... ...estomán en la disposición de poder entrar &Guer Deixa los documento acá y se lo quieran a recibir. Seremos la junta directiva, la junta directiva del Congreso, porque hace una petición concreta del pueblo. Se oye. Y es de dominio público porque se conoce que para hoy estaban programadas diversas actividades. Ahora, 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 ahora. Los niños. Nosotros somos sus patrones. Mucho gusto, abogado. Mucho gusto. Mi nombre es Doralicia Reyes Abarcón. No sé si escuché su nombre, perdón, si lo puedo decir. Sí, Giovanni Santes, para ser. Giovanni Santes, usted está en asesoría aquí, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, abogado. Fíjese que en esta oportunidad con el compañero cuando el colega estamos asistiendo profesionalmente aquí a los pueblos, ¿verdad? A nuestros hermanos guatemaltecos, ¿verdad? Y aquí está también usted, a lo menos, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, vean, yo entiendo los protocolos del Congreso. Lo que no entiendo es la violación a la Constitución. Eso no entiendo. Y le voy a decir por qué. El artículo 29, por favor, por favor. El artículo 29 establece que todo ciudadano tiene libertad para ingresar a las instituciones gubernamentales, llamémosle así, inclusive también al localismo judicial. Entonces, el documento viene dirigido al hemiciclo. Entendemos que ellos están en sesión, como usted estaba diciendo. Pero hay asistencias, tienen sus asistentes ahí. O en este caso, ustedes como asesores jurídicos, tienen facultad también para recibir ese documento con el sello de los diputados, ¿verdad? Con el sello del hemiciclo, ¿verdad? Porque ellos están ahorita en sesión, como dice usted. Más, no nos traen un documento que realmente están sesionando, ¿verdad? Que están en sesión plenaria. Estamos nosotros atendiendo su palabra, ¿verdad? Como profesional del derecho, ¿verdad? Estamos atendiendo su palabra. Porque usted no trae de que ahora fueron ellos convocados a esa sesión plenaria, ¿verdad? No lo trae, ¿verdad? Sin embargo, queremos que ese documento quede aquí. Entonces, no puede restringírsele a las personas o a los ciudadanos el libre acceso a las instituciones. En este caso, al Congreso de la República. Es libre el acceso para poder usted hacer uso del derecho de petición, que también es una garantía constitucional que tenemos todos como derecho dentro de la Constitución Política de la República. Lo que pedimos es que se dejen entrar a las siete autoridades ancestrales, al delegado, con su Comisión de los Derechos Humanos, a nosotros como abogados, ¿verdad? En ejercicio, aunque ellos como delegados. Y nosotros, ustedes saben que no tenemos nosotros la extensión, ¿verdad? Para poder ingresar nosotros. Usted lo sabe perfectamente. Tampoco lo tienen las autoridades ancestrales, ¿verdad? Son muy respetuosos, los felicito, muy educados, porque realmente ellos tienen que ingresar. Tienen que ingresar según la Constitución. Entonces, solo queremos que nos permita el ingreso, que terminemos con eso. Ahí está la asistencia. Está la asistencia de los diputados al Congreso para que nos reciban, ¿verdad? Y como dijo él, lo otro, no sé si utilizó la palabra secundario, no sé cómo fue, dijo, en cuanto a la amparo, pero yo como abogada me llena de inquietud, porque sí quisiera ver el documento y que me lo pongan a la vista. Porque yo dije que no estoy en defensa de los pueblos asesorados, ¿verdad? Con mi compañero aquí colega, ¿verdad? Como abogada. Y si yo quiero que me lo pongan a la vista, ¿no? Permítanos el ingreso. Por eso vamos nosotros los abogados. Usted como abogado sabe que nosotros mediamos por la paz social. Usted lo sabe, ¿sí? Mediamos por la paz social. Por eso vamos a mediarnos nosotros, ¿verdad? No solo asesorándolos, ¿verdad? Porque son nuestros pueblos, ¿verdad? Nuestros compañeros son guatemaltecos, igual que nosotros, ¿verdad? Igual que ustedes, son pueblo. Igual que nosotros. Solo necesitamos ingresar, hacernos la diligencia, porque la Constitución no nos permite. Ahí no puede. Ahí está violando los derechos transfuncionales. El Congreso a la CED. Y no me diga que vaya a otra oficina, porque el hemiciclo está aquí y esto viene dirigido al hemiciclo. Usted no me puede mandar a otra oficina. Yo voy a otra oficina cuando el diputado sea independiente de sus oficinas. Porque de allá venimos. Nosotros somos discapacitados de allá. Voy a terminar nada más, con todo respeto. Voy a terminar nada más. Solo necesitamos eso. Y yo sí, como abogada, ¿verdad? Como mi colega, ¿verdad? Como profesional en el derecho. Y en defensa de nuestras pueblas ancestrales. Sí exigimos que nos pongan a la vista el amparo que ustedes están versando aquí. Nosotros sí exigimos eso. Queremos verificar cómo se es amparo. Usted mismo dijo, lo interpusieron. Pero no hay un amparo provisional otorgado, según sus palabras. Según puedo entender yo. No, usted se interpuso. Pero no dijo que hay un amparo provisional. Yo quiero ver cuál es la situación jurídica de ese amparo. Pero sí que nos permita, por favor. Porque es un derecho constitucional. ¡Viva la Constitución de la República! 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 ¿Dónde están los documentos? 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 Porque ya se pongo a acompañar a quienes aquí presentan los documentos. Mire, así como existe, por ejemplo, la sociedad que no se ha existido. ¡No se escuchan! ¡No se escuchan el micrófono, la boca, por favor! En nombre de todos los pueblos del territorio nacional, a nosotros siempre nos interesa, y yo creo que ustedes claros en la ley, y creemos que hayan estudiado la ley, porque tristemente también eso debemos de hablar aquí porque venimos a hablar la verdad. La petición directa es que se deje entrar a las autoridades porque ellos gozan de la legalidad y de la legitimidad de nuestros pueblos. Aparte de eso, nosotros aquí estamos con los delegados de derechos humanos que son los encargados de velar, pero nos sorprende que usted nos diga que en este momento están sesionando de manera permanente, cuando sabemos nueve, diez meses ni siquiera trabajan de forma permanente. Entonces, ¿por qué en los últimos días sí? ¿Por qué no? Pero cuando son intereses del pueblo, eso somos claros, nosotros lo sabemos, esperemos de que usted también tenga el valor, también la palabra de hacer el medio de comunicación, porque como pueblo no nos serviría que usted recibiera el documento si no le dan trámite a la petición del pueblo. Nosotros queremos realmente que se cumpla la petición de los pueblos, así como se cumplen las otras peticiones de las cúpulas, que usted muy bien lo sabe a quién están al servicio. Y eso, como pueblo, exigimos, es el malestar del pueblo, por eso nosotros también como abogados representamos porque queremos la paz en nuestra sociedad. Y nosotros, ¿cuánto quisiéramos que esos diputados vayan a nuestros pueblos y ir a cargar su leña, a ver si están de forma permanente? Quisiéramos nosotros que tengan su tacita de comida como nosotros tenemos, a ver si ellos lo aceptan, ¿verdad? Entonces, miren, varias familias están acá por velar por la democracia, pero ni siquiera han desayunado. Entonces, nosotros le hacemos la petición concreta, señor abogado, nosotros sabemos que sí gozamos el derecho. Entonces, los protocolos son de términos administrativos, y sabemos que se debe cumplir lo que establece la Constitución y no un protocolo. Eso lo sabemos nosotros, nosotros podemos estar sin armas, eso lo sabe usted, nosotros no lo tenemos. Muchas gracias, señor abogado, y esperemos una respuesta concreta. Los derechos no se negocian. Si me permiten, si me permiten, es bueno mantenerse proceder, pero es importante que también vayamos llegando a acuerdos. Tenemos que comprender que estamos en una situación que es atípica. ¿Por qué? Porque un dispositivo de este tipo no está presente todos los días, entonces también tenemos que comprender que tiene que haber cierta flexibilidad en cuanto a los procedimientos administrativos para que se pueda realizar de una buena manera, ¿verdad? Que todos podamos cumplir con las funciones que nos corresponden, podamos expresar y cumplir nuestros derechos que nos corresponden, y que todos lleguemos a los mejores términos, a las mejores condiciones, dentro del contexto que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Comprendo que no estamos en un día normal de trabajo, un día normal de funciones, un día normal de recepción de documentos. ¿Cómo podemos llegar a ese acuerdo? ¿Cómo podemos llegar a ese punto intermedio para poder hacer cumplir el derecho de petición de ellos y mantener el dispositivo de seguridad que tiene PNC, y que al final todos podamos continuar con la rutina que teníamos planificada antes de esto y poder continuar? O sea, ¿cómo podemos llegar a ese punto intermedio? Ustedes tienen toda la confianza en su servidor, no pueden hacerlo. No, no, no. No, no, no. ¿De autoridad a autoridad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Así es, rico, así es. ¿Qué? Lo que nosotros estamos acercando en un momento en el pueblo, en el pueblo unido. ¿Qué? 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 ¿Qué se teme? ¿Qué? 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 a resguardar la seguridad de quien, de quienes han puesto la inseguridad al país, no, déjenos pasar, y si ustedes tienen la duda, porque eso es lo que aparenta, si es que es duda, o es que hay un racismo mucho más profundo, que no permite que nosotros analizamos a una clases que sostienen la economía del Congreso, entonces yo le pido su certeza, vengale a la Junta Directiva del Congreso, vamos a entrar, entregamos el documento, nos comprometemos a trasladar un par de palabras con todo respeto a Junta Directiva, porque de eso se trata de autoritario, y nos hemos venido desde los territorios para llegar a la casa que ocupa, no les estamos diciendo que vayan a los territorios, ojalá lo hicieran, ya habían entendido las necesidades que hay, y esa cuenta es que nosotros queremos, además de entregar el documento, hablarles a ellos, cuál es el propósito del documento, ya, es tan sencillo, pero no anteponga otros argumentos que nos van, entonces, háganos el favor, ya la policía dijo, bueno, ya se dio los nombres, ya se dio la cantidad, ¿por qué no se permiten? Ya se dio los nombres, ya se dio la cantidad, ¿por qué no se permiten? ¡Abrimos brechas! 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 Las autoridades exigen, pues hablar, tener un diálogo breve con la Junta de Junta del Congreso, con Shirley Rivera y demás diputados que lo conforman, sin embargo, PNH acaban de decir para condenar, para condenar, y a veces es posible, digamos, que la marcha, que la… Mucho tiempo de diálogo, ¡el tiempo pasa! ¡Ya no estamos viejos! El mismo pueblo, ya no somos payasos para ellos. ¡Nuda pregunta de supervencia! Ya se convirtieron como diamaterios. Hablen poquito el micrófono, que se caigan las personas que están atrás, por favor. ¡No se escuchan! ¡Expresen ese pueblo! ¡Shh! ¡Cállense, espérense! ¡No! 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 ¡De diálogo! ¡Nunca yo de acuerdo! ¡Nosotros ya entramos al Congreso! ¡Gracias presidencial! ¡Nunca nos han dado un buen resultado! ¡Abre un poquito que deciden que se caigan! ¡Nunca nos han dado un buen resultado! ¡Pero cálleme un poquito! ¡Vamos viendo qué se pasa aquí! ¡Vamos viendo qué se pasa aquí! ¡Vamos viendo qué se pasa! ¡Vamos viendo qué se pasa aquí! ¡No hay una vez! ¡No hay que preírnos! ¡No hay que preírnos! ¡Nunca no hay que preírnos! ¡Tiene! Los acuerdos tienen que salir dentro de usted el medio. Sí, muchas gracias. Nuevamente tomando la palabra, abogado, perdón. Usted ha ratificado en varias ocasiones ahorita que el Tremendo 3 está en sesión. Hay sesiones que son públicas también. Son públicas. ¡Soy lo público! No prefiero la ratificación. La ley de los candidatos. Salvo que sea una sesión realmente. Debería ser frente a la Casa Presidencial. Un balancio. Para que nos dejen ingresos, esperamos en sala de congreso. Para que ellos terminen y ahí entonces nos atiendan. ¡Sí! ¡Vamos a entrar para correr! ¡No hay campo encerrado! ¡Micrófono! ¡Vaya sonido! ¡No hay campo encerrado! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! No se si no venden yo mis palabras, no queremos que vengan un diputado, queremos ingresar nosotros, usted bien dice que el pleno está ahorita en sesión, yo le dije que las sesiones, la mayoría de las sesiones son pocheteontas, no sabemos, no queremos obstruir ese proceso, pero queremos el ingreso y el hemiciclo tiene salas de espera donde nosotros podemos estar ahí sentados, esperando que el pleno del congreso termine sus atribuciones y cuando bajen entonces que atiendan a todos los sentidos, porque lo podemos hacer, pero por favor no pueden le dar el ingreso a ellos, eso es un constitución ¡Canta un gaño! ¡Ey! ¡La calle al público! ¡No queremos que ingresen los que ya le dijeron! ¡No es todo! ¡No BETA! Order a los huirales que van a venir para pacientes y más gente, de repente ¡No más derechos de la ventana! ¡No equivocó, digo dice yo! los pueblos ancestrales tienen que ingresar, es constitucional, y no voy a encontrar congreso, yo voy lo que establece la ley, la ley es como profesional, como persona y como ciudadana, es lo que la ley establece, entonces el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos y mi persona no tiene residencia, entonces si ustedes nos permiten, vamos a hacer nosotros allá a negociar, vamos a llevar el comunicado de los asesorales, si vamos a esperar a que venga el abogado con respecto a quien se merece, nos va a llevar la tarde y la noche aquí. Precisamente eso es algo, porque sobre lo que hemos estado platicando acá, el tema es que lo que hemos estado platicando acá, se ha cambiado cuáles son los términos, lo importante es que esos términos estén claros y se mantengan, porque en un inicio estábamos que la intención era llegar a entregar un documento para salir, ahora tenemos que llegar a que nos atiendan, ahora llegar a esperar a que nos atiendan, entonces yo creo que lo principal, igual que ustedes nos decían, miren, lo pueden entregar allá, no puedo venir acá, no puedo entregar, entonces lo que tenemos que hacer es tener claros cuáles serían las peticiones y sobre esas peticiones negociar, los derechos no se negocian, aquí más que se acercan, las circunstancias están cambiando los términos, nosotros no las estamos cerrando, ¡Hombre, este día de hoy! ¡Oficina allá adentro! ¡Están en la calle! ¡Sí! ¡Ellos tienen la obligación de retiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No se permiso! ¡Entramos! ¡Agárrenos de la corbata! ¡Sí! 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 ¡Estamos pagando con nuestros entrantes con la gran mentira que nos da el Derecho de Humanos! ¡San los mismos que tienen un corto de pueblo! ¡San los mismos que tienen un corto de pueblo! ¡Derecho tenemos que pronunciar! ...que precisamente la Procuraduría de Derechos Humanos, la entidad garante y respete... ¡Vámonos de los derechos! ¡Micrófono! ¡No se puede ver eso, pero no se va de nada! ¡Micrófono! ¡No les queremos recibir documentos, el organismo legislativo no está para eso! ¡Vamos a entrar! ¡Sí! ¡Cuento 3! ¡Ya vamos! ¡Micrófono! 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 que la gente igual se hacía. Entonces, la abogada, no estamos variando absolutamente pegados. ¿Nosotros? El otro lado, sí, ya se le dio los datos a la Policía Nacional Civil. ¿Cuál es el sentido de haber escutido los datos? Entonces, para investigar. Ya se tienen los datos. Sencillo, bueno. Ya se tienen los datos. Ingresen. Si muchos cinco minutos estamos, se establece, se entrega el documento, un cruce de agradecimientos y ya. Es el variación. Entonces, quienes están variando, primero, la Policía está variando tres veces su negativa aquí. Está manipulando el diálogo. Porque no nos han puesto la vista en primer lugar. El amparo, sí, está otorgado. Y ya, no teniendo la vista, hay una violación de derechos. La clave. Ahí no se dan el tránsito. Dos, si hay amparo, el ingreso de la entrega de un documento se nos está redando. Es otra violación. Tercero, que nos están aquí teniendo innecesariamente a plena luz de la calle tanto violando los derechos de la policía y de las autoridades que están aquí en la calle. Son tres situaciones que estamos evidenciando. y no tenemos que tener credos ni decisiones. para la policía para la policía.